El sitio está a punto de venirse abajo. ¿Estás herida? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Has visto al sargento Kay? ¿Kolchek? Los vi juntos antes. Lo intenté. Algo interfiere con la señal. ¿Podría ser otra salida? No lo sé. ¿Puedes contar conmigo, Rach? Todo irá bien. Sé cuidarme solita, Eric. Eso parece. Mosquetones, cintas rápidas, cuerda, luz... ¡Mierda! Vale. ¿Lista? Lista. Vamos. Esto podría llevar a cualquier lado. Tenemos la cuerda. Mira. Corre aire. Bajemos. ¿Desde cuándo fumas? ¿Perdona? El mechero. No es nada. Simplemente lo cogí en la base. ¿Lista? ¿Y tú? Este sitio no parece solo un silo de armas. Si aquí abajo no hay nada, ¿por qué nos han atacado? Porque hay una guerra, la gente suele dispararse. Creo que esto cuenta como pasar tiempo juntos. La idea que tenemos de pasar tiempo juntos no es igual. Es como en los viejos tiempos. Por lo de sentirnos perdidos. No. No. Si. ¡Gracias! ¡Gracias! Quizá no me conoces tan bien. ¡Gracias! El suelo es estable. Sí, está bien. ¡Gracias! Se te da bien mantener la calma. Cuando te fuiste, aprendí. ¡Gracias! ¿Qué crees que es este sitio? No lo sé. Los grabados parecen religiosos. Quizá esto sea un templo. Es Pazuzu. ¿Pazu qué? Pazuzu. ¿No ves pelis de miedo? Sabes que no. Es un demonio sumerio. Tiene que ver con plagas, creo. Plagas y demonios, ¿eh? Bien. Genial, lo que faltaba. No. 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 No he oído nada. Me ha parecido oír algo. Aunque sean ruinas, este sitio es algo especial. ¿Qué ocurriría aquí? Disparos. ¿De dónde vienen? Sigamos. ¿Puedes ver algo abajo? Es... profundo. ¿Te parece seguro? Es la única opción. La cuerda. Bajaremos. ¿Qué? No. No. Increíble. No somos los únicos. Joder, todo esto fue lo que detectó Key Luz Lo siento, Eric En serio Lo has dado todo por tu investigación Más de lo que te imaginas No te culpes Metí la pata Debí comprobarlo todo otra vez Agotar cada posibilidad Pero estaba seguro de que era... Sé lo que significaba para ti Lo siento mucho Ambos cometimos errores ¿Qué es eso? ¿Subsidencia? ¿Por las réplicas? Esto parece equipo arqueológico Alguien estudió las ruinas Podríamos usar las lámparas La luz podría guiar a los marines ¿Crees que aún funciona? Funcionará Con gasolina Busquemos saber Ojalá estés A salvo, Nick ¿Cómo? ¿Dijiste algo? No Nada Mierda Mierda Menuda pirotecnia A todas las unidades Aquí King Alguien me recibe Cambio вет Mierda Mierda Cabė Fue Mierda Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te refieres a la prótesis? La pierna la perdí en el accidente. Déjalo. Aún me siento culpable. No te lo puse fácil, Rach. Lo sé. El accidente no fue tu culpa. Vamos. A centrarse. Alumbra el depósito. Ah, mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si podemos encender esto. ¿Cómo algo tan enorme ha permanecido tanto tiempo escondido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que encender las luces. No veo nada. Este templo se erigió para calmar a los dioses. ¿Qué pasa? 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 Mira este lugar. No lo entiendo. ¿Han estado catalogando estas piezas en algún lugar? ¿Qué pasa? operations en algún lugar Gracias. ¿Cómo crees que le irá al resto? Son duros. Todos ellos. Estarán bien. Este sitio asustaba a gente de aquí. No puedo culparlos. No puedo culparlos. No puedo culparlos. ¿Quizá habría sido mejor trepar por la otra cueva? Si aquí hubo gente antes que nosotros, debe haber otra salida. Este lugar tiene buenos puntos defensivamente hablando. Pero es bastante precario. ¿Lo montaron bajo presión? ¿En qué condiciones trabajarían? No querían que nadie los flanqueara. ¿A dónde llevará el pasadizo? No lo sé. Hay que comprobarlo con Keylos. Gracias. 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 A ver si enciende el generador. Gracias. 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 Director it�. Gracias. Lo que me dijiste en la base... te equivocas. No es propio de mí. Dijiste que nada había cambiado. yo he cambiado. Durante todo el tiempo que pasamos separados No dejé de pensar en ti ¿No sientes lo mismo? ¿Ni un poco? Te he echado de menos Es lógico Hemos pasado por mucho Sujeta la tubería Ya está Ayúdame con este panel Mira en qué estado están Destrozadas Ha pasado una eternidad desde que estábamos juntos Y también parece que fuera ayer ¿Por qué lo dejamos así? Lo intenté Pero me pusiste muy difícil quedarme No debimos separarnos Creo que no esperábamos estar tanto tiempo fuera de la vida del otro El último año ha estado sumido por completo en Keylus No vi nada más allá Tu trabajo es lo más importante Ninguno hubiera podido prever el impacto que tendría Rage Dime lo que piensas No te imaginas cuánto te he echado de menos Antes Todo parecía confuso Pero Ahora Es más sencillo Quizá todavía tenemos esperanza ¿Esto debería bastar? Démosle caña Hay energía Si ellos pudieron entrar Nosotros podemos salir Miremos por ahí ¡No! ¡Hay que atravesarlo! La otra fruta es mejor. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Cómo odio este lugar! Gracias. Vamos. Erick, ven a ver esto. ¿Aún funcionará? Vamos a comprobarlo. La cinta está enredada. Lo puedo arreglar. ¿Cuándo dejaste de llevarlo? ¿Cuándo dejaste de llevar el tuyo? Nunca. Lo llevo cerca del corazón. Eres un buen tipo. Demasiado para mí. No he olvidado lo que significa. Quiero recuperarte. Hacíamos buena pareja. Lo sabía. ¿Qué es lo que quieres, Erick? Que me digas la verdad ya. ¿Qué verdad? Te conozco mejor de lo que crees. Me mentiste sobre el mechero y sé que no has empezado a fumar. Erick. Dime la verdad. No, no sigas. Dímelo. Hay alguien más, ¿no? Los huesos de este templo están bañados en sangre. Nos hemos adentrado en una orilla desconocida y hemos despertado algo antiguo y malvado. Una herejía que se presenta en formas indescriptibles. Durante eones, hemos vivido como niños en este mundo, ajenos a los horrores que duermen bajo nuestros pies. Ahora hemos abierto a ciegas las puertas a la locura. Tengo que me capturen. Pero debo hacer lo necesario. Debemos sellar este lugar para siempre. En nombre de la humanidad. Mary. Sí, por ciento. ¿Hola? ¡Mierda! ¿Qué cojones pasa? No sé, tío. Esto no formaba parte del plan. Unidades, aquí King. ¡Contacto, contacto! ¡Los disparan! ¡Recibe, recibe el cambio! ¡El Richard! King, al habla Mailman 2-1, repite. ¡Cambio! King, al habla Mailman 2-1, ¿me recibes? ¡Cambio! ¡Joder! ¡Joder! ¡No hay nada fácil en este puto lugar! ¿Estás de guasa? Esto es muy viejo. Es lo que hay. ¿La ves? Sí. ¡Ya viene! ¡Vamos! 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 ¡Te tengo, Raids! ¡Te tengo! ¡No! ¡Ayuda! ¡Deja de forcejear! ¡Rachel, agárrate a algo! ¡No veo nada! ¡Está muy oscuro! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Mierda, Rachel! ¡Estáte quieta! Lo siento mucho. Lo siento. ¡No! ¿En qué pesadilla han caído estas almas desafortunadas? La oscuridad ha engullido a la pobre Rachel. Se ha cortado de cuajo el lazo que antaño parecía irrompible. El corazón siempre es más débil. ¿Qué hay de Jason y Nick? Hermanos de armas, pero ¿están tan unidos como aparentan? ¿O acabarán yendo cada uno por su lado? No olvidemos que la oscuridad ya se ha cobrado al cabo Merwin y la noche acaba de empezar. Lo que me lleva a Salim parece sensato. Un destino. Un destino ominoso aguarda a los supervivientes, atrapados bajo tierra, engullidos por el abismo. Una a una, las llamas se extinguirán, salvo que descubras cómo salvarlas. No es asunto mío preocuparme por los problemas ajenos, pero le da cierto interés. Puedo darte un pequeño consejo siempre y cuando quede estrictamente entre tú y yo. Una decisión muy prudente sin duda alguna. Hace tiempo conocí a un poeta ciego que me regaló esta perla de sabiduría. Largo y escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz. Eso es todo por ahora. ¡Reyzel! ¡La he cagado, Rich! Lo siento mucho. Por esto. Y por todo. ¡Joder! ¡Lo he matado! ¡He matado a Merwin! Ha sido un accidente. Como la mujer del punto de control. No compliques más las cosas, joder. Espabila de una vez. Coronel, ¿es usted? ¿Qué le ha pasado a Rachel? Dos. Tendieron una emboscada. Empezó a dispararlos. Y Rachel se cañó. La sujeté. Todo cuanto pude. Todo cuanto pude, lo juro. Pero me iba a arrastrar con ella. Lo hice. Corté la cuerda. ¡Rachel! Hay que irse. Aquí somos presa fácil. Debemos retroceder. ¡Ahora! Por ahí. ¡Vamos! Alucinante. Despacio. Podrías seguir aquí. Ahora mismo, coronel. Los iraquíes no son lo que me preocupa. No nos siguen. Al habla Mailman 2-1 a todas las unidades. Me recibís. Cambio. Joey, contesta. Cambio. Joey ha muerto. ¿De qué coño estás hablando? Los iraquíes lo acribillaron. Se murió en mis brazos. No, no, Joey, no. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Hay que asegurar el sitio. Formar un perímetro de seguridad y darnos un pulitero respiro al menos. Teniente. ¿Cómo es que los iraquíes no te preocupan? ¿Cree en Dios? Para nada. Pues empiece a creer. Hemos sido atacados por... No sé ni qué son. No me creería, aunque se lo dijera. Ni yo me lo creo. Monstruos. ¿Monstruos? Venga, os asustáis por nada. Señor, con el debido respeto. Teniente. Estamos atrapados con un iraquí enemigo. Quizá más. Lo que creas haber visto, no importa. Estas estatuas. Nick, haz la foto en tu cabeza y céntrate en lo importante. ¿Dónde estamos? En el silo no, está claro. La misión es un fiasco. Puedo arreglarlo. El satélite. Veré los datos para mejorar el algoritmo. Son problemas iniciales. Entendido, señor. Nos ha metido en este lío. Que nos saque. ¿Qué has dicho? Ya me parecía. Quédese y proteja la entrada. Le echaremos un ojo. Gracias. Adiós. Y esto es el silo de armas químicas de Saddam, ¿eh? Corred, estamos muy jodidos. ¿De qué ha servido el sistema satelital térmico de Eric? Eric deberá responder algunas preguntas. No me gustaría ser él ahora mismo. Mira el generador. Echemos un ojo. Necesito ayuda. Claro. Alguien se ha ensañado con esta cosa. ¿Sabotaje? Parece. Vigila mis espaldas. ¡Mierda! Deja de perder el tiempo. ¡Deprisa! ¿Te parece que estoy perdiendo el tiempo? Muy bien, sargento. Muy bien, sargento. Atento. Dropkick al habla Mailman 2-1. Nos adentramos. Cambio. Entendido. Cuidado ahí dentro. Cambio y corto. Cables rotos. A ver a dónde nos iban. Por aquí. Joder. Con cuidado. Hay una trampa. Listo. Parece fácil. ¿La detonamos? Nah. Solo hay que cortar la espoleta. Será el tipo que disparó a Eric. El cabrón nos quiere cazar. Dropkick al habla Mailman 2-1. Me recibe. Cambio. Te recibo. ¿Cuál es la situación? Su amigo ha dejado una bomba casera. Estamos bien. Pero mantenga los ojos bien abiertos por si acaso ha dejado más regalitos. Cambio. Recibido. Ya voy. Cambio y corto. ¿Viene para aquí? Una pena que le avisaras de la trampa. 21 de octubre... ... Gracias por ver el video. 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 Vamos a rescatarlo. Te recuerdo que soy yo quien manda aquí. Voy en cabeza. No, yo iré en cabeza. Pero no sin mí. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Está ahí? ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!